¿Dónde estuvieron los dios si tú no nos hubieras salvado, Jesús? Gracias Cristo yo te amo Cristo yo te amo No hay nadie como tú, Jesús Cristo yo te amo Cristo yo te amo No hay nadie como tú, Jesús Y no sé dónde estuviera Si yo a ti no te tuviera Si no hubiera conocido al Dios que me ama Cristo yo te amo Cristo yo te amo No hay nadie como tú, Jesús Cristo yo te amo Cristo yo te amo No hay nadie como tú, Jesús Jesús Y no sé dónde estuviera No hay nadie como tú, Jesús 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 Cristo, yo te amo, no hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera, si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios. Que me amas, al Dios que me amas, al Dios que me amas. Cuando estaremos delante de tu presencia. Viendo tu rostro, Señor. Solo me imagino lo que será caminar junto a ti. Solo me imagino lo que será ver tu rostro tal cual es. Solo me imagino. 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 Ese día vendrá y me encuentre yo. De ti frente a Dios. Solo me imagino. Solo me imagino. Solo me imagino. Todo 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 me imagino. Solo 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 me imagino. Delante de tu presencia Adorando tu majestad Que no cierras tus ojos Imagina que estás delante de su presencia Solo imagina Adórale Adórale No Señor Solo puedo imaginar Cuando esté rodeado de tu gloria Te adoraré Te adoraré Señor Por toda la eternidad Yo te adoraré Te odoraré Señor Levanta un cantico de tu corazón Y adórale Adora al Rey Adora al Señor El es signo El es signo de exaltar No te alabamos Señor Te exaltarás Rey de Dios Rey de Dios Solo me imagino Cuando te adoraré Será lo que haré Por la eternidad El es signo de exaltarás No te adoraré No te adoraré No te adoraré Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar. Y mi canto, mi re, a millones proclamando terren, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Y no es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la obra y el poder, la sabiduría suya es. Y al que está en el todo sea el honor, santo, santo, santo es el Señor. Reina por los siglos con poder, todo lo que existe es por Él. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar. Y mi canto, mi re, a millones proclamando terren, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Y no es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, Dios, digno de la obra y el poder, la sabiduría suya es. Y al que está en el todo sea el honor, santo, santo, santo es el Señor. Reina por los siglos con poder, todo lo que existe es por Él. Te damos gloria, te damos honor, digno de la obra y el poder, digno de la obra y el poder, la sabiduría suya es. Y al que está en el todo sea el honor, santo, santo, santo es el Señor. Reina por los siglos con poder, todo lo que existe es por Él. Todo lo que existe es por Él. Reina por los siglos con poder, todo lo que existe es por Él. Reina por los siglos con poder, todo lo que existe es por Él. Reina por los siglos con poder, todo lo que existe es por Él. Mi orgullo me sacó del jardín. Su humildad, su humildad suelo ardir en mí. Y si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Porque su amor no se compra Ni se merece Su amor es un regalo De gracia se recibe Porque su amor no se compra Ni se merece Su amor es un regalo De gracia se recibe Quiero conocer a Jesús Yo quiero conocer a Jesús Quiero conocer a Jesús Quiero conocer a Jesús Mi orgullo me sacó del jardín Su humildad puso el jardín en mí Y si vendiera todo lo que tengo A cambio de su amor Yo fallaría Porque su amor no se compra Ni se merece Su amor es un regalo De gracia se recibe Porque su amor no se compra Porque su amor no se compra Ni se merece Su amor es un regalo De gracia se recibe Quiero conocer a Jesús 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 Sopla aquí Sopla aquí ¿Quién como Él? Nada igual a su gloria y su poder Grande es su amor Su majestad me consume Y me cautiva su voz Cielo y tierra cantan Santos el Señor Santos el Señor Elevo mi alma Elaboración Su gloria llena el universo Y su mirada es como estruendo Que hace temblar Su voz es como dulce viento Por su palabra Nada igual a su gloria y su poder Grande es su amor Su majestad me consume Y me cautiva su voz Cielo y tierra cantan Santo es el Señor Santo es el Señor Elevo mi alma En adoración Su gloria llena el universo Y su mirada es como estruendo Que hace temblar Su voz es como dulce viento Por su palabra Por su palabra Todo acaba Y vuelve a empezar Vuelve a empezar Todo vuelve a empezar Vuelve a empezar Quien como él, quien como él Quien como él, quien como él Quien como él, quien como él Nada se compara a ti, Señor Quien como él, quien como él Su gloria llena el universo Y su mirada es como el suelo Que irá a hacer temblar Su voz es como dulce viento Por su palabra todo acaba y vuelve a empezar Vuelve a empezar Todo vuelve a empezar Vuelve a empezar Pura su palabra Vuelve a empezar Yeah, yeah Na, na, na Adorar es todo en mi vida Bendecirte es la pasión que arde en mi corazón Agradarte es mi gran deseo, es mi gran anhelo Adorar es lo que mantiene el aliento en mi ser Poderte satisfacer es el motivo por el cual yo vivo Por el cual yo existo Yo quiero ser un adorador que siempre busca lo tuyo Que se deleita en tu presencia y su deseo es amarte Yo quiero ser un adorador que ante tus pies se ha rendido Que se deleita en tu presencia y su deseo es amarte Adorar es todo en mi vida Bendecirte es la pasión que arde en mi corazón Agradarte es mi gran deseo, es mi gran anhelo Adorar es todo en mi vida Es lo que mantiene el aliento en mi ser Poderte satisfacer es el motivo por el cual yo vivo Por el cual yo existo Yo quiero ser un adorador que siempre busca lo tuyo Que se deleita en tu presencia y su deseo es amarte Yo quiero ser un adorador que ante tus pies se ha rendido Que se deleita en tu presencia y su deseo es amarte Quiero ser un adorador que ante tus pies se ha rendido Quiero amarte por siempre, adorarte eternamente Yo quiero ser un adorador que ante tus pies se ha rendido Yo quiero ser un adorador que siempre busca lo tuyo Que se deleita en tu presencia y su deseo es amarte Yo quiero ser un adorador que ante tus pies se ha rendido Que se deleita en tu presencia y su deseo es amarte Su deseo, su deseo, su deseo es amarte Su deseo es amarte Mi deseo es amarte A ti Sobre alas de paloma Como la lluvia se derrama De la montaña hacia el mar He derrama He derramado hoy mi vida Buscándote con ansias Aquel que ama mi alma Sobre alas de paloma Sobre alas de querubes Ve y cuéntale Ve y cuéntale que le amo Que yo por él me muestro Por él me desespero Sobre alas de paloma Sobre alas de querubes Ve y cuéntale Ve y cuéntale que le amo Que yo por él me muestro Por él me desespero Quiero llamar tu atención Y que me mires compasión He de correr hasta tus brazos Y refugiarme Y refugiarme en tu regazo Recibe hoy mi canto Sobre alas de paloma Sobre alas de paloma Sobre alas de querubes Ve y cuéntale Ve y cuéntale que le amo Ve y cuéntale que le amo Que yo por él me muestro Por él me desespero Sobre alas de paloma Sobre alas de querubes Sobre alas de querubes Ve y cuéntale que le amo Ve y cuéntale que le amo Que yo por él me muestro Por él me desespero Sobre alas de paloma Sobre alas de paloma Sobre alas de paloma Sobre alas de paloma Sobre alas de que lo ves Ve y cuéntale que le amo Que yo por él me muero Por él me desespero Que le anhelo Por él, por él me armonerá Oh, por ti, por ti Señor Anhelo tu regreso Anhelo tu venida Anhelo tus abrazos Por ti me desespero Bendecimos, Aleluya Santo, Aleluya 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.